Hola a todos, soy Koto y hoy les traigo una caja de la edición Premium Gold Infinite Gold. Nuestra tercera Premium Gold. Ya abrimos un par de cajas de Return of the Blink, pero esta sin duda es la mejor de las tres, ya que trae demasiadas cartas buenas reimpresas. Muchas cartas Cosmo, todas las cartas Cosmo hasta antes de Breakers of Shadow. Tiene muchas cartas Burning Abyss, vienen algunas cartas nuevas como Beatriz, etc, etc, etc. La verdad que buenísima esta edición, sin lugar a dudas la mejor. Nos vamos rápidamente con nuestra primera cajita. Tres sobres, chicos. Comenzamos. De seguro nos saldrán muchas cartas buenas. Como ya ven, comenzamos con un Black Rose Dragon, Cosmo Light Sword, Blazing Mirror Force, The Phantom Knights of Tom's Shield, y un The Terminus of the Burning Abyss. Una carta Burning Abyss al final de cada pack, por lo que he visto en la mayoría de los openings de esta edición. Y ahora nos vamos con un Ignister Preminess, Perdón, The Blasting Draco Slayer, Ice Hand, Shared Rite. Acá tenemos un Magical King, Moon Star. Wow, cuesta mucho leer estas cartas. Y tenemos un Graf, Malbranch of the Burning Abyss. Mucho bling bling en esta edición. Y ahora, un Gagagapacau, 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 perdón. Tenemos la mano de fuego, Fire Hand, Fury Wind. Number 38, Hope, Heart, Finger, Dragon, Titanic, Galaxy. Wow, qué nombre. Y otra carta Burning Abyss, en este caso, Rubik. Ya tenemos muchas cartas bastante buenas. Qué edición se mandó Konami. Muchas cartas que hasta hace un poco tiempo, la verdad, eran bastante difíciles de conseguir por su precio. Y ahora las tenemos todas juntas en una sola edición. Totalmente recomendable estas cajas, chicos. Compré la suya. Acá tenemos un Abyss Dueler. Cosmotown. Esta es una de las cartas que yo estaba buscando para mi mazo. Me gusta mucho esta versión, la verdad que brilla muchísimo. Spell Shattering Arrow. Tenemos un Junk Charger. Y Calcap. Otra carta Burning Abyss. Ahora nos vamos con un Evil Swarm. Ouroboros. Segundo Cosmotown. Muy bien. Esperamos sacar el tercero. Cherry Ride. Acá tenemos un Phantasma Lord. Ultimate Beach. Uf, qué nombre más difícil, perdón. Y tenemos un Ghost Ogre. And Snow Rabbit. Excelente. Ya tenemos una de las cartas que todos querían de esta edición. Nuestra Ghost Ogre. Y ahora nos vamos con un Number 61 Volkazaurus. Time Space Trap Hole. Mistaken Arrest. Frost Blast of the Monarchs. Y tenemos un The Terminus of the Burning Abyss. Excelente. Ya logramos sacar una Ghost Ogre. Tercera caja. Mini caja. Tenemos que abrir la caja dentro de la caja. Muchos exis útiles nos han salido ya. Castel. Cosmophore Runner. Excelente. Otra carta a la que estaba buscando. Breakthrough Skill. Magical King Moon Star. Y tenemos un Dante Pilgrim of the Burning Abyss. Creo que no nos han salido cartas repetidas hasta ahora de Burning Abyss. No vale bueno. Nos estaría faltando Beatriz y Dante. Lightning Chidori. Cosmo Dogfighter. Mistake. Red Supremacy. Y tenemos un Rubik. Malbranch of the Burning Abyss. Nos ha salido una carta Burning Abyss. Creo que en todos los sobres al final. Otra carta que estoy buscando. Que quizás no es de las mejores. Pero que sin duda es muy útil. Es The Monarch's Stoneford. Tenemos un Deep Wurzak. King of the Heavy Industry. Cosmo Dark Destroyer. No lo puedo creer. Ya tenemos una Ghost Ogre. Y un Cosmo Dark Destroyer. Una de las cartas. No sé cómo decirlo la verdad. Es una de las cartas más útiles que hay hoy día en el formato. Sin duda una de las mejores cartas del Mazo Cosmo. Y ya logramos sacar una. Lo que les excelente. Fury Wind. The Phantom Knights of Tom's Shield. Y tenemos un Alec. Malbranch of the Burning Abyss. Vamos a dejar nuestro Dark Destroyer ahí. Encimita. Wow. La verdad es difícil no sorprenderse con estos sobres. Muchas cartas muy buenas. Es increíble. Como ya lo vieron. En tres cajitas ya logramos sacar un Cosmo Dark Destroyer. Y un Ghost Ogre. Más todas las otras cartas. Imaginete. Qué sé yo. Acá tenemos un Maestro Paladin. The Ascending Draco Slayer. Deep Dark Trap Hole. Remove Brainwashing. Number 37. Hope. Woven Dragon Spider Shark. Y acá tenemos un Barbar. Malbranch of the Burning Abyss. Vamos a tapar nuestro... Tuvimos un pequeño percance en la grabación. Pero continuamos. Lightning Chitori. Ice Hand. Galaxy Cyclone. Otra carta muy útil. Tsukumo Slash. Y tenemos Libic. Malbranch of the Burning Abyss. Acá tenemos Vector Pendulum. The Draco Overlord. Cosmotown. Ya tenemos nuestro tercer Cosmotown. Excelente. Draco Face Off. Junko Ribbo. Y Dante. Pilgrim of the Burning Abyss. No recuerdo ya si nos había salido Dante. Y nos va quedando nuestro último... Nuestra última mini caja. De nuestra caja. Tres últimos sobres. A ver si nos puede seguir sorprendiendo. Ahí está. Apilamos nuestra última caja. Vamos a dejar. Ahí. Qué buena edición. Wow. Y como lo ven ya tenemos nuestro segundo Ignister Prominence. Cosmo Farm Girl. Nos han salido muchas cartas como... No me quejo obviamente. Reasoning. King's Consonance. Y tenemos The Terminus of the Burning Abyss. Play Set. Otro XI al inicio. Gagaga Cowboy. Cosmo Forerunner. Segundo Cosmo Forerunner. Excelente. Emergency Teleport. Otra carta muy buena. Seguramente se va a ir limitada en la próxima banlist. The Phantom Knights of the Shade Brigandine. Creo. Perdón por eso. Y Firelight of the Burning Abyss. Último pack. Wow. Que vendrá acá. Otra carta de XI. Evil Storm Overboards. Black Horn of Heaven. Wow. Must Change. The Phantom Knights of Dark Gauntlets. Y por último un Rubik Maw Branch of the Burning Abyss. Muchísimas cartas muy buenas. La verdad. No deja impresionarme esta edición. Es increíble. Ahí está nuestra Ghost Ogre. Y creo que estaba más acá. Nuestro Cosmo Dark Destroyer. Wow. Muy bien. Eso ha sido todo por hoy. Sigo impactado por la cantidad de cartas buenas que nos salió en esta edición. Vamos a abrir próximamente una segunda caja. Y quizás hasta una tercera. Así que les pido que se suscriban al canal. Le den like al video para más videos de openings de Yu-Gi-Oh! Nos vemos en la próxima. Chau. 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 Gracias.